La Policía Nacional localizó en el barrio Pablo Acuña de Barranca, Bermeja, dos adolescentes de 15 y 16 años de edad quienes habían sido reportadas como desaparecidas el pasado 16 de octubre en Pamplona, Norte de Santander. En las primeras indagaciones se pudo establecer que estas jóvenes habían llegado a Colombia el día 16 de octubre en compañía de dos hombres mayores de edad a este municipio de Norte de Santander. En donde por sus propios medios y por su propia voluntad deciden apartarse de estos sujetos y toman rumbo hacia Barranca, Bermeja, con la intención de trabajar y mejorar su calidad de vida. Estas adolescentes habrían ingresado a Colombia con dos hombres mayores de edad hasta ese municipio donde ellas por sus propios medios y voluntad deciden apartarse de estas personas y tomar rumbo hacia Barranca, Bermeja. Estas adolescentes fueron dejadas a disposición de Comisaría de Familia de Barranca, Bermeja, para el restablecimiento de sus derechos. Asimismo, a través de un hogar de paso, fueron dejadas mientras Bienestar Familiar logra tomar contacto con sus familiares para ser devueltas a su entorno familiar. Las jóvenes de nacionalidad venezolana fueron dejadas a disposición de la Comisaría de Familia de Barranca, Bermeja, para el restablecimiento de sus derechos, quienes las enviaron a un hogar de paso mientras el Bienestar Familiar realiza los trámites correspondientes para ser entregados a sus familiares.